¿Qué es el fútbol formativo? Porque el otro, el conocimiento del juego, la táctica y todo eso, se va a ir conociendo poco a poco a través del juego. Yo voy todos los fines de semana a ver a los chavales con discapacidad jugar al fútbol, al fútbol sala, y entonces cuando empezamos a jugar iban todos como siempre detrás del balón, se juntaban, y poco a poco ellos casi casi sin decirle nada a los entrenadores se van separando, se van distribuyendo el terreno de juego, y eso lo aprenden, van aprendiendo el conocimiento del juego, pero lo que es más difícil es aprender es la técnica, para mi modo deber, ¿eh? Bueno, es que tenemos que dividir el entrenador en dos partes, digamos, en dos grandes tareas. Una es la parte, digamos, personal, la parte de las relaciones humanas, y la otra es las herramientas deportivas que le tienes que dar a un equipo para que sea eso, un equipo, atacante, en ataque y en defensa, y luego las relaciones humanas. En las dos, el entrenador tiene que intentar que no se vea ninguna limitación, o si se le ve con el deseo permanente de mejorarlas, cuando tienes alguna limitación o alguna cosa que no es fuerte, debes de tener el deseo permanente de limar esas deficiencias y las tienes, pero las dos son muy importantes. ¡Gracias!